Comienza la ruta del reportero ciudadano en el barrio Chicot, donde este vehículo de color azul es una auténtica amenaza según los vecinos porque puede rodar y llevarse consigo lo que encuentre a su paso. Del barrio Luis Eleazar, el reportero ciudadano denuncia que están cansados por los jóvenes que se tomaron el lugar, se tomaron este lote para el consumo de alucinógenos y para arrojar allí todo tipo de basuras. Las imágenes que remite el reportero ciudadano valen más que mil palabras. A gritos pide el reportero ciudadano que la autoridad de tránsito haga valer sus derechos pues la calle 38 del barrio Campestre quedó sin andén por vehículos como estos que se tomaron la vía como parqueadero. Cerca de allí hay una escuela con los riesgos que significan para los niños transitar por el lugar. Otro reportero ciudadano envía este video en el que se denuncia a una conductora que con exceso de velocidad transite lleva amarrada a su cintura con una camisa a una menor. No hay derecho a tanta irresponsabilidad, dice el reportero ciudadano. Este otro reportero ciudadano denuncia la imprudencia de estos menores que viajan colgados de esta cama baja. Transitaron desde el barrio Boston hasta la avenida 36. Haga llegar sus denuncias de reporteros ciudadanos enlace televisión para ser publicadas aquí por Enlace Noticias.